Desde el primer año del 2019, cuando iniciamos con el plantel mayor, que estoy formando parte de lo que es el cuerpo técnico del fútbol femenino, y ya en aquel entonces, en el 2019, siempre resonó la idea de poder hacer una escuela de fútbol femenino, unas categorías inferiores, porque, bueno, en todos lados donde ya por ahí el fútbol femenino es profesional, o ni hablar del fútbol masculino, está bueno empezar por las bases y desde ahí construir lo que va a ser después el plantel superior. Entonces siempre tuvimos la idea de las vueltas, y bueno, este año tomó un poquito más de fuerza con las chicas de la subcomisión, que bueno, son también jugadoras del plantel, y los profes que forman el cuerpo técnico de primera, junto conmigo, empezamos a trabajar para esto, a darle forma, a presentarlo de alguna manera al club, y bueno, se empezó a trabajar para poder ir dándole forma al proyecto y sacarlo adelante. Vos como cabeza del cuerpo técnico que comanda la primera, me imagino que también veías jugadores que por ahí son un poco más chicas, que también necesitan pasar por esa etapa de formación para después llegar a lo competitivo con un poco más de formación, justamente. Sí, por eso, como te decía, lo que es el fútbol masculino, propiamente dicho, los chicos están arrancando a partir de los 3, 4 años, si bien es con una enseñanza básica, por ahí más aplicado a las habilidades motrices que al fútbol, desde más chiquititos, siempre arrancan desde temprana edad, y por ahí no hay una oferta, una propuesta que sea puramente para las chicas. O sea, si bien nosotros teníamos en el CIF, tenemos un grupo de nenas entrenando, surge el caso disparador de una de las nenas que este año tenía edad para poder jugar en liga, y bueno, al no poder ficharse y no haber competencia para que ella pueda jugar con los varones, bueno, también surge como disparador y fue también un hecho que nos impulsa de alguna manera a poder formar esta escuela. Bien, Fabri, no vas a estar solo, y también esto es lo bueno, que van de alguna manera a colaborar con esta nueva escuela, las chicas del Pender Superior. Sí, desde que surgió la idea, tanto las chicas de la subcomisión, que siempre están dispuestas a trabajar, como los otros profes que conforman el cuerpo técnico de primera, Charly Banquio, Juan Pifabre y Germán Guindón, quedaron totalmente a disposición, tanto como yo. Hay un grupo de gente bastante grande trabajando para que esto salga adelante, y bueno, hemos elegido a una de las jugadoras del plantel, que es profesora de Educación Física también, para que ejecute el plan de enseñanza. Bueno, Lucía, vos vas a ser una de las profes que va a estar a cargo de esta nueva escuela. Me imagino que contenta, bueno, siendo jugadora, ganas de colaborar y ganas también de aportarle toda tu experiencia a las chicas menores de 14 años. Bueno, ¿qué tal? Sí, cuando Fabri me propuso la idea de ser profe, la verdad que me puse contenta. Yo de chiquita vivía jugando al fútbol, tengo un campito enfrente de mi casa y era todas las tardes, todas las siestas, jugar, con la mayoría, bueno, eran casi siempre chicos, pero había alguna que otra chica del barrio, y por eso me hubiera encantado poder tener un club al cual ir, a divertirme, a aprender sobre todo, y bueno, a expresarme. Por eso que poder estar hoy desde el otro lado como profesora, la verdad que me llena de orgullo y me tiene muy entusiasmada. Lucía, ¿esta escuela cuándo va a comenzar? Mari, contame, ¿ya tienen días y horarios definidos? Sí, arrancaría el 17 de mayo, sería lunes de la semana que viene, no la otra, y lunes y jueves a partir de las 5 y media en el predio de La Hoya, sobre Lorenzo Novero y Suchón. Lucía, ¿en cuanto a las edades o a las categorías que van a formar parte de esta escuela, cuál es por ahí, justamente, los años que van a poder formar parte? Las categorías serían 2008 a 2015. De 5 a 13 años. Excelente. Y Fabri, como para cerrar, si algún padre está escuchando y quiere que su hija se anote y participe de esta escuela, ¿se puede comunicar con alguno de ustedes? ¿Hasta cuándo tiene tiempo? Contame un poco más detalles acerca de ese tema. Sí, las inscripciones ya están abiertas, de hecho, ya tenemos un grupo de nenas que está anotado. Son en la Secretaría del Club, ahí por calle 25 de mayo, pueden ir e inscribir a todas las nenas que quieran participar de la escuela. Y bueno, las inscripciones van a quedar abiertas, incluso una vez que arranque, que demos inicio a las clases, van a ser abiertas las inscripciones, así que, como te repito, pueden pasar por Secretaría y anotarse ahí.